Hola, hola, aquí les vengo a compartir esta oferta que es una oferta para que corran aunque sea sin zapato a su tienda de Family Dollar, su tienda Family Dollar, la que tengan más cercana a ustedes estos productos están en liquidación en la tienda de Family Dollar, su precio regular es de $10 la tostadora estaba por $10, la batidora estaba por $5, aquí está lo que pagué por ellos para que vean por $2.50 cada uno para que le interese, hay muchos productos, la licuadora de la marca de Hamilton pero en esta tienda que yo fui ya no hay nada, nomas encontré a, tostadores hay muchos, batidoras hay muchas, pero yo solo agarre uno y uno, no necesito tanto, solamente les paso el dato para que ustedes si quieren ir a chequear a su tienda, vean, pregunten con su cajera en la chequear los precios primero, eso fue lo que pagué por esos dos productos, $5.35 también vine al office tipo office mask a recoger mi otro paquetito de baterías totalmente gratis porque ya me habían cargado dos, lo que pagué por ellos ya me lo habían puesto de reembolso a mi cuenta, se volvió a encargar otro y lo vine a recoger, limites son 4 por por cuenta, eso esa es mi comprita que vine a hacer, más al ratito los comparto la oferta de Walgreen, ahí agarre dos paquetes de papel, uno de papel de baño, uno de servilleta, agarre las tres bolsitas de frisar, que están compra una y llévate dos gratis, agarre las dos pastas de la Crest, usé cupón de $1 para cada una de las pastas, cupón de $1 para el Scott, cupón de $0.50 para la servilleta, ahí pagué con puntos y me regresaron la Catalina de $4 por las pastas, haciendo las pastas totalmente gratis, esa fue mi comprita que vine a hacer a Walgreen y a Family Dollar, Family Dollar es la que les digo que corran, corran a chequear sus productos si necesitan y por favorcito no se lleven todo, nomás agárrense uno para que las demás personas alcancen, porque uno les avisa de las ofertas y se van a la tienda y ya no encuentran nada, para todos hay, solamente hay que agarrar uno.